¡Hey, Francisco! ¡Sí! Pues mira, justo estamos grabando ahora mismo. Pero no te preocupes, te avisamos cuando terminemos y... Y nada, seguro que va todo genial. Vale, te avisamos. ¡Chao! Pues bueno, como habréis notado, Easy Spanish tiene que mantener una relación a distancia porque estamos en Argentina, México y España. Esto ha inspirado la pregunta de hoy. Y queremos preguntarle a la gente qué piensa de las relaciones a distancia. Pero primero, Pau, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Qué piensas de las relaciones a distancia? Yo sí tuve una relación a larga distancia por muchos años. Y nos dejábamos de ver tal vez siete meses. Y bueno, también nos veíamos por temporadas largas, tres meses, dos meses, un mes. Y aunque para muchos esto puede sonar complicado, Yo creo que en toda relación hay ventajas y desventajas. Y una de las ventajas que observo es que cuando te dejas de ver con tu pareja por tanto tiempo, tienes tiempo para estar sola, para integrar mucho, para transformarte y presentarte como una nueva persona en cada encuentro. Y esto, pues, da oportunidad a mucho crecimiento. Así que, pues bueno, vamos a ver qué nos dice la gente, qué opinan acerca de ellas, si han tenido relaciones a larga distancia. Así que, ¡vamos! ¿Qué opinas de las relaciones a larga distancia? Yo creo que, pues en este caso, amor de lejos, amor de pendejos. Creo que sí pueden funcionar si las dos personas tienen ganas de que funcione y pues interese darse la prioridad que se necesita. Pues no suelen llevar a buen puerto, la verdad. Me parece que es medio complicado y se pueden llevar bien si es en conjunto. O sea, si es un 50 y 50%. No sé vos qué opinas. Yo directamente no le veo mucho futuro a las relaciones en distancia. La verdad, nosotros la pudimos sobrepasar, pero es muy complicado. Son complicadas de gestionar. Si tienen que ser, fantástico. Pero creo que es complicado. La convivencia ayuda muchísimo. Nosotros vivimos tres años separados en una época de nuestra vida. Así que ellos, si la pareja está de acuerdo y comparten... Yo creo que se puede mantener perfectamente. O sea, no es algo... Y más ahora, con toda la tecnología que hay. No es como antes. A lo mejor antiguamente sería de otra forma. Pero yo creo que ahora mismo es perfecto. Vamos, se puede hacer y se puede estar súper bien. Pues yo siento que no funcionan como tal las relaciones a distancia. Porque igual no sabes qué está haciendo la otra persona. Aunque tengas confianza de una persona a otra, nunca vas a saber qué está haciendo la otra persona. Y siento que no es algo que funcione. A largo plazo, creo que sí que esas dos personas, sean del sexo que sean, sea como sea, me da igual, van a necesitar encontrarse. Pero, oye, para gustos no hay disputas. Aquí todo el mundo que haga lo que pueda, como pueda. Y bienvenido sea todo lo que ayude a cada persona a estar mejor. Que son bonitas, románticas y difíciles. Eso. ¿Tú has tenido una relación a larga distancia? Sí, la verdad es que no es algo que funcione. Porque tú puedes serle fiel a la persona y la otra persona puede tener otra pareja estando contigo. Entonces, no es algo que sea como muy cool tener una relación a distancia. Sí, en pandemia. La pandemia nos obligó, yo soy de Chisbilcoy. Yo estaba allá y ella estaba acá en Capital Federal. Y bueno, nos obligó a mantenernos así durante un año. ¿Y qué fue lo que más les costó? ¿O lo que más extrañaban? Justamente eso, extrañar el abrazo a la mañana, a la noche, un mimo, una caricia, la cotidianidad del día a día. El estar juntos. No es lo mismo. No es lo mismo la virtualidad que estar personalmente. Hace mucho sí, pero no funcionó. ¿Y cómo era? ¿Cada cuánto se hablaban? ¿Cada cuánto se veían? Nos hablábamos y hacíamos videollamada en ese entonces por ICQ, que ya tiene añísimos. Pero como el internet no era el más estable en ese entonces, pues no todas las veces funcionaba la comunicación. Bueno, con mucha comunicación, como dice él. Yo creo que si intentas mantenerte en contacto, por lo menos para mí el contacto es muy importante. Aunque no sea físico presencialmente, pero al menos a través de medios telemáticos. Y eso, saber de la vida del otro y... Y además, cuando las veces que te ves, pues le da el doble de importancia que a lo mejor sí te ves todos los días. Entonces, no... Vamos, que puede mantenerse muy bien una cosa así, saber que no... Nada más por lejanía de unas cuantas semanas, meses, a mí yo ya empiezo a sentir mucha ansiedad. Y claro, como él dijo, hay personas que les funcionan y hay personas que no. Para nosotros yo creo que fue súper importante que antes tuvimos una base. O sea, empezamos estando juntos en la misma ciudad. Luego él se vino para acá, yo me quedé en México y estuvimos... Fue como año, año y medio. No es algo para todos, es algo muy difícil. Las peleas son más intensas, todo es... Ahora sí, los sentimientos están como a flor de piel. Me costaría mucho porque... Porque a mí me gusta mucho el contacto físico. Y estar con la persona y verla y poderme aburrir con esa persona estando sin estar. ¿Sabes? O sea, poder estar sin hablar... Pero eso es muy personal. Hacemos una breve pausa para contarles acerca del patrocinador de este episodio. Italki. Italki es una plataforma que te permite tener conversaciones uno a uno con hablantes nativos alrededor del mundo. En el caso del español, hablantes de Latinoamérica y de España. Por ejemplo, si estás en una relación a larga distancia con alguien que habla español como lengua materna. Y te gustaría mejorar tus habilidades de conversación. Italki puede ser de gran ayuda para mejorar estas habilidades. Porque además se adapta a tus horarios, a tus necesidades de aprendizaje, a tus intereses. Y puedes obtener 10 dólares de crédito inscribiéndote a través de nuestro link que es italki.com.easyspanish. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que observaste de tener una relación así? Ventajas, pues que hasta cierto punto tienes libertad de poder hacer tus cosas sin depender del tiempo de la otra persona. Pero los desventajas es que muchas veces sí te sientes solo porque no sientes el cariño físico de la persona a la cual tú quieres. No sé, yo creo que siempre es bueno tener a las personas que quieres cerca y tocarlos y abrazarlos. Pues no, la verdad. O sea, sí me decepciono mucho. Entonces, ¿volverías a tener una relación a larga distancia? No, definitivamente no. Y además, pues mira. Ventajas, pues no te ves tanto y no te aburres. Y desventaja, pues no sé, como te digo, a mí me gusta platicar con las personas, estar cerca, tener contacto. Y pues esa sería la desventaja. Bueno, pues eso, la emoción. Cuando te ves es muy especial que quizás eres menos, intentas discutir menos porque valoras tanto esos momentos con la otra persona, que eres más tolerante con las imperfecciones del otro, lo que a ti te parecen imperfecciones. Eso, valoras cada minuto que pasa físicamente con la persona y bueno, y también... Intentas discutir menos. Exacto. Y los peros del día a día también, pues muchas veces pues no los tienes y aunque después se presenten el día que te reencuentres ya para siempre, pero bueno, creo que esa fase pues también es bonita. O sea, te puedes sacar lo bonito a todo. Pues que escoges tú los momentos que compartes. Con lo cual, si hay momentos en los que no te apetece explicarle nada a nadie ni en tu pareja, esto te lo ahorras. ¿Cuáles serían las estafas? Pues que está bien conocer a la persona tal y como es. Recién levantado, de mal humor, con sus problemas. Esto es bonito. Sí, se reforza un montón la pareja. Después de eso, la pasamos tan mal que ahora estamos de días. Nos dimos cuenta cuánto nos queríamos. El no poder estar con esa persona cada día es lo que más echas de menos. ¿Y crees que tiene alguna ventaja? No. No, como ventaja no. Es algo que tiene que ser y lo gestionas como puedes. ¿Cuáles son las claves para que una relación a distancia funcione? Bueno, la flexibilidad, la comprensión, la honestidad, el respeto, ser cariñoso, tener sentido del humor. Y ser muy creativo, porque ya sea que sean videollamadas, lo que te decía antes, ¿no? De repente sorprender a tu pareja con un detalle por correo. Eso también es bonito. Sí, el estar comunicado, si no todo el tiempo, pues la mayor parte, y decir todo lo que uno siente, porque si no, no funciona esto. A ver, ¿cómo explicarlo? A veces hay malos entendidos, porque la distancia provoca eso. Entonces hay que ser como muy claro y concreto cuando uno se relaciona a distancia. Porque tú no sabes en el momento que está en el otro, en ese momento no lo ves. A lo mejor tiene un problema o ha discutido con alguien y luego hablas y tú le dices algo y se siente mal, se ofende. A veces hay como malas interpretaciones. Paciencia, cariño, amor, tener claro que el proyecto es común y esas cosas. Sí, pues precisamente eso. Yo creo que tener un propósito de que algún día va a cambiar esa situación. Si sabes que algún día termina, yo creo que es clave para que se mantenga. Y bueno, y no ocultar muchas cosas, porque si no, sí puede ser clave para la desconfianza, que puede ser el doble si estás a distancia. Pero sí, intentábamos hacer videollamadas, mirar películas por Netflix, viste que tenía el Party. Jugar juegos por internet, intentábamos como mantener la conexión por ahí. Es muy complicado, pero se pudo. Hoy en día estamos acá, así que salió bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y nos podemos quedar con que las relaciones a distancia a veces es la situación que le toca vivir a algunas personas y que sí, a veces puede funcionar. No olviden dejar en sus comentarios si han tenido una relación a larga distancia, cuál es su opinión acerca de ellas. Y no olviden darle me gusta al video, al canal y suscribirse a Patreon. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Chau. 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 Chau.